Pero yo canto, bailo, actúo, hago muchas cosas. Estás equivocado al programa. Le puedo cantar a Macarena. A ver, que cante. Que cante, me parece muy bien. Ahí está, mira. Con la foto de tu viejo en pantalla. Para que se inspire. Dedícale una canción. Igualito. Cante, cante. Pipa, canta. Buscar un amor, dejarse llevar, probar otra vez, volver a empezar, ponerse a mirar y al fin descubrir que el sueño no termina, que siempre está aquí. Porque mejor no es cantante, mi compasiente. Cante, cante, siga, 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 no vale. Por ti, sentir esa voz, que te dice así, que hay algo mejor, que siempre es así, que todo lo que esperas, espera por ti, te regalo mi corazón. Regalo mi corazón, cada atardecer, llevo algunos versos, que empiezo otra vez. Regalo mi corazón, cada atardecer, llevo algunos versos, que empiezo otra vez. Es, esto, señor. Ahora, ya entendemos por qué ha caído redondita, pues, este, Macarena. Ya entendemos, el señor tiene todas estas tácticas. También recitas, me han contado. Yo voy a poner el té micro Porque a ti te dan el micro y después te regresas a tu casa Recítale algo por favor A Macarena, ¿qué pasa? No hagas sombra, Pantera Yo también canto ¿Qué va a cantar? ¿Cuál es la parita? Rataplar, rataplar ¿Qué pasa? No hace fotoplar en la batidora ¿Puedes recitarle algo por favor a Macarena? Si me permites Jefe, por favor, quiero decirle a Macarena Aunque tú no lo creas Ni digas que te miento Has traído mi vida en nueva aurora de luz Yo estaba tan cansado de tanto sufrimiento Que en esta vida nuestra Se carga con la cruz Tus 19 abriles, radiantes de alegría Son como tíos rayos de nuevo amanecer Tus labios siempre ardientes Tus manos poesía Tus ojos, tus ojos doluceros Que invitan el placer La ofrenda de tus cenas perfectos y jugosos Ha sido tan sublime que no puedo olvidar Pues al besar tu cuerpo en éstasis glorioso Mi corazón de loco detuvo su vibrar Yo sé que tienes muchas dudas Y piensas que tú eres para mí Un pasatiempo que pronto dejaré Si es cierto que me amas Te ruego que me esperes Pues quiero serte mía Y siempre te amaré Ha salido igualito Julián Zucchi Oiga Oye Oye Ese es el típico floro peruano ¿Por qué lo dirá? Oye, escúchame Aparte te mira así cuando te recita Te mira con una cara de Con la vida como pollo a la brasa No, no Es, es, es ¿Qué pasa? Yo que Macarena le regaló la plancha ¿Qué dice? Me la regaló a los ruleros Porque te quites esa Sabincha caramba Que te la voy a quitar Bueno, ya sabemos que canta bien Que recita bien Pero que por los chistes es malísimo ¿No? Sí Macarena Un chiste Sí, un chiste ¿Qué hace Pino al frente de una farmacia? ¡Sí! Busca Pina ¡Ría, se acuerda! ¿Qué pasa? Alogró todo lo bueno que había hecho A uno le quitan todas las ganas de trabajar este Encima 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 es lunes Y cuenta con Cuenta tonterías, pues, hijito Te habías quedado bien con la canción y con la ¿Quién queda por competir? ¡Ya, vamos, competencia!